La bus que en oriente, apure y guarida, hoy donde estarás, te llevo mi vida. Pueblo guarqueño, tú que eres testigo, una vez pasada, y en el suspiro, no estás chamarama, y en tu pupito, la bus que en oriente, apure y guarida, hoy donde estarás, señor, te llevo mi vida. Pueblo guarqueño, tú que eres testigo, una vez pasada, que ayer por este camino, por este camino, junto conmigo pasó. En tu sombra nos paramos, mi guayabito, mientras escurraba el sol, y en el momento que pasamos, ahí que pasamos, estamos con pasión. Me dan ganas de llorar, ay, de llorar, cuando de llano me ausento. Se me escapa del ator, ay, de lloros, las limas de sentimiento. Me dan ganas de lloros, mi guayabito, ya no querido, ya llevo mi vida. & me dan ganas de lloros, mi guayabito, ya no querido, ya no querido, ya no querido, Un aplauso para Música Villanera, ¿vale? Me va a caer de llorar, hay de llorar cuando de ella no me ausento Se me está manteniendo, mi vida mía se anima del sentimiento La cara me quedó y ya la tierra lleva mi pensamiento Me parece estar contigo, estar contigo cuando muy lejos me encuentro Me arrecho a dar tus alas, hay tus caballos violentos Y esas grandes llanerías, hay llanerías cuando se le llega el tiempo Yo le pido al Padre traje el nodo en oración de noche cuando se acuerda Que me tosten a morir, anda a morir en la tierra y en la nuestra Piensa que voy a morir, bendito Dios, si la muerte no me acierto Pero vuelo más tranquilo, lleno querido, quebrado verde a lo adentro Piensa que voy a morir, quebrado verde a lo adentro Piensa que voy a morir, quebrado verde a lo adentro De la piscina... Y cuando se despidieron a tu irte de impudencia, se besaron en la boca y eso me causó doleros míos. Para no bajarse le sirve que son cosas que te inventan, que nuestro amor es sublime, que la traición da vergüenza, porque no voy a seguirse si ya he hecho reincidencia. ¡Gracias! Fuiste la noche a las vegas que yo en un tiempo aprecié, pero al correr de los años, por donde no te olvidé, rosita con tu fragancia, bastante me preocupé. Mi corazón está agravenido por un querer, y todo el mundo lo sabe que es por tu culpa mujer. De rendir tu partida lo que hago es solo beber, y borracha en la cantina me han visto llorar también. Mi corazón está agravenido por un querer, y todo el mundo lo sabe que es por tu culpa mujer. De rendir tu partida lo que hago es solo beber, y borracha en la cantina me han visto llorar también. Canta a los arroceritos, y cántalo a Dios de abril. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer. Canta a los arroneden, Canta a los arroceritos, y cántalo a Cristo fue el que no puede cantar, es mi pobre corazón, y eso lo hace padecer de una vez que no puede ser para created. Ya se van a dar malos que al mundo me trajeron. Mi madre, no es necesario decirle cuánto lo quiero. Mi viejo está en sentado. Se dio lo que hay que hacer de eso. ¡Alará! ¡Sí, qué tal! ¡Sí, qué tal! ¡Sí, qué tal!